Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Jeremías, capítulo 10, versículo 6. Nadie es como tú, Señor. Nadie es tan grande como tú y poderoso es tu nombre. Esta vez nos toca un versículo en el cual simplemente decimos lo que pensamos de papá. Porque alabarlo es algo que necesitamos hacer. Es como una válvula de escape de una olla de presión. Si no decimos las cosas que sentimos en el momento que las sentimos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos, llega un momento que la presión se hace muy grande. Imagínate tú cuando es a tu Creador, cuando es a tu Padre. Porque nuestro Dios es inconmensurable. No hay nada que pueda medirlo. Todas las cosas provinieron, provienen y seguirán proviniendo de Él y sin Él nada hubiera sido creado. Es decir, como dice la Biblia, Él es el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas. Pero aún conociendo esta verdad, parece que olvidamos cuán poderoso es nuestro Dios muchas veces. Porque nos sentimos solos cuando llegan los problemas y las dificultades. Esa es una verdad. No nos acordamos de Él en ese momento. No pensamos que Dios puede más que nuestros problemas y nuestras dificultades. Nosotros queremos hacer muchas veces todo por nosotros mismos sin ni siquiera hablar con Él. Mucho menos preguntarle o pedirle su opinión acerca de lo que vamos a hacer. Eso también es olvidarnos que Él creó esa circunstancia para nosotros lograrlo. Recuerda, mi hermanito, mi hermanita, que Dios siempre está contigo. Y es precisamente en las ocasiones que te estoy diciendo y como esas en las que Dios quiere manifestarte su poder. Que lo veas, que lo palpes, que lo sientas, que sí te des cuenta de que Él te escucha y de que Él responde. Porque no va a salir una voz del cielo y te va a decir, hola hijo, soy tu padre. No, eso no va a pasar. Pero sí vas a ver la respuesta y vas a decir, caray, esto es exactamente lo que yo pedí. Y se me está dando de esta manera exactamente. Y allí es cuando te das cuenta que Dios responde. Esa es la manera como escuchas a Dios Padre, con sus acciones, con los resultados de las cosas que pides, que deseas y que anhelas. Con los milagros que te aparecen de repente. Yo creo en milagros. Yo no sé si tú lo haces, pero deberías hacerlo porque la vida en sí misma es un milagro. Pero además, las cosas extrañas que te pasan, que son muy, muy buenas, son milagrosas. Si no lo ves, es porque no estás escuchando al Señor. Dios quiere actuar en lo posible, pero también quiere hacerlo en lo imposible. Y por eso debemos ponernos en el medio de nuestra fe. Porque nada, no existe nada en el mundo que se compare a nuestro Dios. Y de solo, solo de Él depende. Y esto tienes que tenerlo claro, una revolución en tu vida. Así que si tú estás buscando que tus circunstancias cambien, que lo que te sientes mal cambie, que tu vida cambie, que tu trabajo mejore, que tus problemas familiares se acomoden, pues bueno, entonces cree que el más revolucionario de todos es Dios. Y Él puede ocasionar una revolución completa en tu vida, cambiarla para bien siempre. Porque además, Él siempre está pensando en tu bienestar, incluso más que tú mismo. ¿Qué te parece si oramos por eso? Papi, tú eres el alfa y el omega. Quiero restaurar mi confianza en ti, Señor. Quiero que me ayudes a entender que siempre estás conmigo. Ven, forma parte de mi día, forma parte de mi vida, forma parte de mi corazón. Acompáñame, está conmigo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Oh, yeah